Avanzamos en vivo, Gaby Ventura con nosotros, Política en el Noti. Bueno, está pasando muchísimo Héctor, y en cuanto a lo que venían hablando con Carlos Ejiaro y lo que escuchábamos antes del Ministro de Economía, Luis Toto Caputo, hay comunicado del Fondo Monetario Internacional. Refiriéndose esto, es de ahora, de hace un ratito, tiene que ver con las medidas anunciadas y tenemos un tuit de la cuenta de Cristalina Giorgeva, quien está al frente de esta entidad de crédito internacional. Lo vamos a compartir en pantalla, lo hemos traducido. Acojo con satisfacción las medidas decisivas anunciadas por el presidente Javier Milei y su equipo económico hoy para abordar los importantes desafíos económicos de Argentina. Un paso importante hacia la restauración de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país. Traducimos, apoyo directo y sin esperar nada por parte del Fondo. Es lo que a ellos les cerraba esto. Les cerró totalmente. Digo, un apoyo explícito sin cuestiones que puedan tener que ver con los puntos finos de estos 10 anuncios que hizo el Ministro Toto Caputo. Esto acaba de conocerse con un documento más amplio. Rápido. Sí, sí. Obviamente que ellos estaban informados antes que nosotros. Sí, sí, que lo conocían desde antes. Digo, Toto Caputo estuvo varios días, incluso más que Milei, en Estados Unidos. Es un hombre que conoce el mundo de las finanzas y que trabaja y tiene vínculos con el establishment allí en aquella parte del mundo. Particularmente, hay un comunicado del Fondo, pero Cristianía Giogeva fue quien lo publica y de esta manera se daba a conocer recién. Así que es una noticia que acaba de ocurrir y queríamos compartirlo en el arranque de esta columna. Porque ahora nos venimos a la política provincial. Mañana es miércoles y los miércoles sesiona la legislatura de Córdoba, la única ameral. Tendrá la primera sesión, en realidad la segunda después de la preparatoria, con la nueva composición. El miércoles pasado sesionó la legislatura que teníamos en la anterioridad. Veremos si llega mañana. Lo cierto es que ya está enviado a la legislatura. Pero el gobernador Martín Charllora tiene un proyecto bastante ambicioso en cuanto a seguridad. Lo ha presentado con bastante ímpetu. Lo había manifestado ya anteriormente en la campaña. Allí lo vemos en una foto que se difundió hoy, donde está el gobernador con Juan Pablo Quinteros. Un hombre que viene del espacio político. En realidad no viene, pero que trabajó mucho tiempo y fue candidato, incluso en la ciudad de Córdoba. Y salvo este año que se fue de ese espacio político, de Aurelio García Lorre, del encuentro vecinal Córdoba. ¿Tú en el ERCEP él un tiempo también? Sí, en algún momento. Pero que en los últimos años funcionaba como un opositor a la gestión. De hecho, su última función fue como un concejal opositor a la gestión que Charllora tenía en la ciudad de Córdoba. Pero que es uno de estos que llega al gabinete, que es el ministro de Seguridad. Y el otro es Julián López, que continúa en la cartera, que vuelve en realidad justicia, pero que continúa en el gabinete provincial, que es ahora ministro de Justicia y Trabajo. Se reunieron con él y Charllora con esta foto comunicó con mucho agrado poder cumplir con lo que había prometido en campaña. Un proyecto que tiene muchos puntos, que se ha hablado como de seguridad integral y que aborda cuestiones que tienen que ver no solo con las fuerzas, no solo con la policía, sino con las armas, con la devolución de armas por parte de particulares y con algunas cuestiones que hacen a diferentes estamentos de lo que podríamos llamar seguridad. Incluye acá, por eso estaba Justicia allí también, nuevas fiscalías. Nuevas fiscalías, contra el narcotráfico específicamente. Sí, y también algunas otras, particularmente las otras en Ciudad de Córdoba. Pero tengo varias placas para ir punto por punto de lo que dice, de lo que explica este proyecto que ya generó cierta polémica en la legislatura. Hoy Dante Rossi, integrante de uno de los bloques que integra ahora el interbloque de Juntos por el Cambio, dijo que hay cosas que ellos vienen proponiendo hace cuatro años. Bueno, quizás por ahí venga la mano de poder acordar y conseguir los acuerdos para que las leyes salgan aprobadas. Vamos punto por punto. ¿Qué dice? Fiscalía antinarcotráfico, sumar seis unidades, o sea, las que ya existen, sumar seis más. Esto va a hacer que sea un aumento del 100% de las existentes. Hay seis fiscalías antinarcotráficos, ahora va a haber seis más. Se crearían en Villa Dolores, en Belville, muy cerca de aquí, Marcos Juárez, dos cabeceras de departamento, Carlos Paz, Cruz del Eje y Córdoba Capital. También se va a dotar de presupuesto para su funcionamiento a la Fiscalía Antinarcotráfico que ya existe en la Ciudad de San Francisco. Esto forma parte del proyecto y del detallado. Bien. Pero avanzamos, vendremos muchas más placas de lo que tiene que ver con este proyecto integral de seguridad que ha enviado Yer Yola a la legislatura de Córdoba. Otras fiscalías, te decía recién, se busca crear 12 nuevas fiscalías criminales, Héctor. ¿En dónde? En la Ciudad de Córdoba. Todas en Córdoba Capital. Todas en Córdoba Capital. Para profundizar en el plan territorial del Ministerio Público Fiscal. En este caso, apuntando a la Ciudad Capital. En el resto, solo una en Capital y el resto difundida por otras ciudades. Ajá. Avanzamos con más de lo que dice este proyecto. Se busca dar una nueva figura en seguridad, porque se busca crear ahí algo que sería para impulsar la figura de la auxiliar de los servicios de seguridad. Se trata de aquellos colaboradores, esto es textual de la ley, que vienen desarrollando tareas específicas. Para gente, pero de seguridad ciudadana, no, no. Habría que ver cómo termina saliendo el proyecto después. Pero digo, hay ciertos actores que quizás colaboran o que forman parte, puede ser, de seguridad ciudadana, de otros sectores de seguridad intermedia que no dependen de la Policía de Córdoba, que quedan como auxiliares en el medio y que particularmente, ya yo la hice, vamos a crear esta nueva figura para la identidad. Digo, ya yo la habló mucho en la campaña de la seguridad. Digo, fue bastante su caballito de batalla. Por momentos, incluso, había otros candidatos que tenían proyectos similares. Y en este caso, con una legislatura bastante pareja, por no decir pareja del todo, Charzola va a buscar lograr el consenso para que este sea su primer gran proyecto. De hecho, fue lo primero que mandó, además de estar, cuando fue en el cuarto ayer, que veíamos las imágenes de la cura, fue a llevar armas no letales para la policía. Digo, la seguridad está en el foco de los primeros anuncios de Charzola. Ahora, avanzamos. Cámaras de seguridad, algo que hemos hablado en muchas oportunidades. Esto me parece perfecto. En este caso, se va a exigir que todas las cámaras de seguridad orientadas hacia el exterior, existentes en bancos, grandes superficies comerciales, edificios públicos, estaciones de servicios y espacios públicos estén articuladas con los centros de monitoreo de la provincia. Claro, si no después tiene que salir a buscar las imágenes y que te la den y si se grabó, si no se grabó. Digamos, es perfecto esto, sumarlo a las cámaras que ya tienen en toda la provincia, por ejemplo, en Villa María caen muchas, sumarle también todo lo externo, obviamente. Claro, pero hay cámaras fuera de un banco, sin grandes superficies, puede ser un estacionamiento de un shopping comercial. Y además deja la ley en claro que las nuevas que se vayan agregando, ya se van incorporando al sistema. No es que después podés poner una cámara de seguridad y no esté incluida al sistema integral de seguridad de la provincia. O sea, en cámaras de seguridad esto es lo que marca. Por eso te decía Héctor, es un proyecto bastante ambicioso y con muchos puntos, lo que viene marcando ya ahora. Pero avanzamos, porque tenemos más. En cuanto a las armas, lo que te anticipaba, se va a impulsar y estimular en el marco del plan de desarme que ya existe en la provincia, la entrega de armas que están en manos de privados y que los vecinos reciban un pago en el desarme. O a cambio de la devolución, tener una devolución monetaria. Algo que viene impulsando ya ahora ya existe. Por cada arma, por cada arma. De desarme. Un tipeo ahí nomás. No, por cada arma, claramente. Sí, sí. Me parece perfecto. En algún momento esto se hizo. Se hizo. De hecho, el plan de desarme sigue funcionando. El plan de desarme sigue funcionando. Sigue funcionando el plan de desarme, pero es como reflotarlo. Volverlo a instalar y volver a trabajar y quizás aportarlo de algunas otras cuestiones. Esto tiene que ver con otras fuerzas de seguridad. En realidad, no fuerzas de seguridad, pero otras seguridades que intervienen en la seguridad vecinal, seguridad de espacios. La seguridad de convivencia, las guardias de convivencia, dice Charjora y su equipo de gobierno en la ley, va a impulsar la creación de guardias locales de prevención y convivencia en el marco de las municipalidades de toda la provincia de Córdoba. ¿Qué puede interpretar una primera letra de este proyecto? Seguridad se van a con algo más de poder. Con algo más de poder. Pero es algo que se venía hablando. Se lo saqué de la boca, digamos. Sí, no, pero es algo que se venía hablando de hace tiempo. Charjora hablando de las policías municipales. Acá hemos hablado y lo has hablado incluso en algún momento cuando... A Castelo. A Castelo era candidato. Sí, también. Sobre la potestad que tienen hoy la seguridad ciudadana y cómo esto le permitiría dar algún otro poder. Bueno, quizás no se van a llamar policías municipales, pero van a tener este nombre de guardias de convivencia. Las mismas van a estar destinadas a que colaboren en la disuasión, prevención de todo tipo de delitos. Tendrá que informar mejor a la gente para esto. Claramente. Supongo que esto va a venir acompañado. Uno quiere creer de nuevos niveles de formación y demás, porque va a cambiar la situación y las funciones. Avanzamos, porque en cuanto a lo que dice también en su proyecto, armas no letales en empresas privadas. Te decía que en Río Cuarto estuvo entregando, ya llora, armas no letales esta semana para la policía. Las empresas privadas de seguridad se incorporarán al sistema provincial, permitiendo que utilicen armas no letales. Un guardia de seguridad privado que contrata a alguien, por ejemplo, en un supermercado, tendrá la posibilidad de armas no letales. No armas. Es una posibilidad, es un convenio, hay que ver cómo... Después queda el fin de la ley, digo, entonces se tiene que retirar la legislatura, digo, en cuanto se implementa eso, pero es un mancomunado entre el Estado y lo privado. En este caso, en la seguridad, que ya llora, viene trabajando en varios proyectos, incluso desde hace tiempo y lo ha implementado. Pero esto va más allá, más lejos que lo de Nación. En algún momento se ha replanteado el tema de las armas no letales, la utilización de las mismas, sabemos la discusión que hubo. Pero él va más allá, un paso más, y habla de la posibilidad de que la manejen privados también, digamos. Gente de seguridad, uno entiende, especialistas, veremos la letra chica, pero no son policías. No son policías. O pueden ser policías retirados, digo, porque trabajan en empresas de seguridad privada. Continúa, porque además habla de la habilitación de estas armas que veníamos diciendo. También en guardias locales de prevención, que es la que crearía esta ley, decíamos esas guardias locales de prevención, es decir, se crean estas guardias locales de prevención y tendrían esa seguridad privada. Y en este caso, la habilitación de que la seguridad privada también pueda estar en actividades públicas. Es decir, hay un evento público y quizás no se convoca toda la seguridad por parte de la fuerza policial, se hace un convenio con seguridades privadas. Digo, también está dentro de la ley. Y para finalizar, un punto que se llama policía y cárceles en la ley, se faculta al Ministerio de Seguridad para modificar la estructura policial y penitencial. Es decir... Todo un tema hoy en Córdoba. El Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, que ya estuvo hablando que tiene muchos proyectos para llevar adelante en esta cartera, bueno, va a tener un trabajo hacia adelante con esta nueva adecuación. Digo, es un tema de larga data en Córdoba y me parece que vamos a tener que prestarle atención. Vamos a ver mañana qué va a pasar en la legislatura, qué proyectos llegan, si esto finalmente se trata o no, muy sobre tablas, hay que analizarlo bien. Digo, no es un proyecto para que salga de un día para el otro y requiere bastante acuerdo. Pero mañana legislará por primera vez nuestro Unicameral con esta conformación. Y este es el primer proyecto que dijo Martín Sallora, voy a morir. Bueno, es toda una señal que marque la importancia de la seguridad en la provincia de Córdoba y que vaya antes de que termine el año. Recién asumido que vaya con esto. Sí, me parece que Sallora es casi cumpliendo con... porque hizo algunas publicaciones en sus redes sociales y destacó varias veces esto de como venimos marcando en la campaña. Digo, Sallora lo manifestó, había muchos spots que hablaban de la seguridad en Córdoba, de las policías municipales y de algunos otros puntos, de las armas no letales. Digo, cuando se habilitó el ingreso por parte de la justicia hace algunos meses de las armas que estaban detenidas en la aduana al país, seis creo que eran, le pertenecían a Córdoba y se festejó por parte de Sallora esta cuestión en aquel momento siendo candidato incluso. Así que esto está pasando en la política provincial. No sé cómo estamos, porque tenemos alguna de tiempos, porque tenemos también algunas cuestiones que anticipamos en el día de ayer que tienen que ver con la emergencia económica municipal. A ver, sí. Sí, te traje algunas placas, hoy estuve leyendo el decreto, tiene, que ya está aprobado por el Consejo de Liberante, además de toda la exposición por parte de Eduardo Castelo, que él entiende y justifica donde se dan los números que han recibido después del arqueo de las cuentas municipales, de aloga y da hacia abajo 50 artículos. Son muchos. He traído algunos para que hablemos. La situación de emergencia como se conoce, situación económica financiera de la Administración Pública Municipal, ya aprobada por unanimidad en general del Consejo de Liberante el último domingo, primer día de funciones. La situación no podrá extenderse más allá de 24 meses, y como lo habíamos anticipado ayer, le permite una única prórroga de 12 meses, sujeta a la decisión del Departamento Ejecutivo Municipal. Puede terminar antes, pero no puede extenderse de dos años o como tres máximos. O como tres máximos. Y no tiene que volver a pasar por el Consejo para extenderse, sino que ya lo puede hacer directamente el DEM, el Departamento Ejecutivo Municipal. Se establece también, además, un régimen de regulación impositiva aplicable a los tributos adeudados. Es decir, deudas que puedan tener vecinos y vecinas, privados y demás con el Estado Municipal, también se incluyen en un régimen especial, que se detalla párrafo, tenemos algunos para destacar, incluso aquellos que se encuentran en una distancia judicial. Sí, facilidades, pero está bastante claro de qué forma se tiene que dar esa facilidad de pago. Hemos tenido en la última gestión algunos planes de pago, en este caso están bastante marcados y los vamos a seguir compartiendo a continuación, porque tenemos más información. Este es uno particularmente. Se va a poder aplicar una reducción de hasta el 50% en las multas de incumplimiento fiscales. Las deudas podrán ser abonadas de contado o hasta en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, no inferiores a 5.000 pesos cada una, salvo cuando se trate de deudas por contribuciones sobre la actividad comercial, industrial o de servicio, o en la que la cuota mínima será de 30.000 pesos, pudiendo el Departamento Ejecutivo Municipal disminuir hasta un 50%. Es decir, deja en claro este proyecto punto por punto cómo deberían ser los cobros de deudas, cómo debería estar el Departamento Ejecutivo Municipal y cómo afrontarlo, y con qué lineamientos puede trabajar. Le dan muchas autorizaciones al DEM, al Departamento Ejecutivo Municipal. Es decir, el intendente no es que va a tener que ir cada vez que quiera presentar esta cuestión al Consejo, sino que ya lo tiene habilitado por parte de esta ley, que tiene 50 artículos esta ordenanza. Pero tenemos algunas plaquitas más que tienen que ver con esta información, porque en cuanto al abono de las cuotas que veníamos hablando, se van a aplicar intereses, mientras que aquellos deudores que las elijan realizar en un pago único van a contar con un descuento del 15%. Es decir, está todo muy bien marcado. Y atención a esto, que algo habíamos hablado. El proyecto plantea la revisión de contratos bajo el sistema de sacrificio compartido por ambas partes. Y le otorga la facultad al DEM, al Departamento Ejecutivo Municipal, le hace a la Intendencia, para renegociar, dar por caduco, resolver o rescindirlos a todos esos contratos que puedan entrar en esta norma. En el caso de que se trate de contrataciones celebradas con la intervención del Consejo Deliberante, es decir, tuvieron que pasar por el Consejo Deliberante, tiene que volver a pasar por el Consejo Deliberante. Contrataciones. Atento a esto. Se puede revisar contrataciones. Se puede revisar contrataciones. Servicios tercerizados, por ejemplo, recolección de residuos. Pregunto. No, de trabajadores particularmente. Tiene que ver con algunas prestaciones que se puedan dar allá. Entonces, son contrataciones que llegan a caducidad y se pueden dar por finalizados allí. Y tengo un punto más. Porque en este es donde hubo alguna disidencia por parte del Bloque Unipersonal de Manuel Sosa, que tiene que ver con la toma de deuda. Porque también el proyecto pide y establece los instrumentos financieros. Para atender a la deuda consolidada o a la obra pública futura, porque uno de los fundamentos del proyecto que da Castelo es, en el marco del contexto nacional, es importante concluir las obras públicas en marcha en la ciudad y conseguir nuevas obras públicas en marcha. Y si no vamos a tener toda la coparticipación, si no vamos a tener el apoyo del Estado Nacional, tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué pide el proyecto? Faculta nuevamente al DEM a tomar créditos en organismos financieros nacionales o internacionales, públicos o privados. Todo hasta el límite de monto que está marcado por la carta orgánica, son unas cuentas que hay que hacer en base a eso. Pero en el mismo proyecto, donde se dan estos puntos, donde se explica cómo está la situación financiera del municipio, y se decreta esta emergencia, se dice que llegado el momento, el Ejecutivo podría tomar nuevas deudas hacia adelante para poder avanzar, ahí dice, por la deuda consolidada o incluso por obra pública. Bien. No es el único punto, pero por ahí lo podemos desarrollar más al detalle mañana, es que no me quedó claro, de los contratos. Exactamente, de qué habla específicamente y qué. Porque está la justicia ordinaria alrededor de todo eso también. Sí. Digo, hablando de contratos de trabajo, estamos atados a lo que marca el Ministerio de Trabajo y las leyes que están vigentes. Bueno, ahí hubo un planteo de Manuel Sosa en la votación, donde él manifestó que cree que pueden haber acá algunas incurrencias en leyes laborales persistentes en el país y que pueda tener algún problema. Fue la única expresión en ese sentido en el Consejo Deliberante y entonces, bueno, luego salió con esas excepciones que él hizo en el particular. pero una de las cosas que dijo Manuel Sosa es tener en cuenta las leyes laborales vigentes y la situación de esas personas que puedan estar atravesadas. Bien, lo ampliamos, lo seguimos mañana. Lo seguimos mañana. y lo seguimos mañana. y lo seguimos mañana. y lo seguimos mañana.